Tengo entendido que usted preparó a Amelia Vega. Sí, es cierto. Usted me corrige. No, es así, es así. Me imagino que está muy orgullosa del trabajo que hizo. La verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Usted se atrevería o le gustaría preparar a una toquicha, a una Yailene, si ellas se le acercaran? ¿Por qué no? Pero tú lo dijiste. Si estuvieran en la disposición. Si le dieran la oportunidad, o si usted quisiera dirigir la Comisión de Espectáculos Públicos, uno, lo aceptaría, y dos, ¿qué haría? Yo no creo en las prohibiciones y voy a explicar el por qué. Familia, gracias a ustedes estamos creciendo más y más. Y no tengo mejor forma de agradecerles que regalándoles un iPhone 15, mírenlo aquí, en su caja nuevecito de paquete. Es muy fácil para participar, solamente debes de suscribirte a mi canal, darle me gusta y activar, por supuesto, la campana. Además de seguirme a mí a través de mi cuenta de Instagram, Ivana Gabrielois, que está por aquí debajo. No te pierdas la oportunidad de ganarte este iPhone 15, nuevecito, estamos nerviosos, estamos regalando algo que todo el mundo quiere. Aquí también los muchachos lo quieran, así que ya lo sabes. A través de la cuenta de Instagram conocerás el ganador. Tú lo puedes hacer, como diría un amigo mío, ya tú sabes. Atención, atención, atención. Esto no es una entrevista normal, es más una conversación entre amigos. Ayuda, me están obligando a decir esto. No me apaguen, por favor. Yo creo que hay sueños y hay metas, pero sobre todo hay cosas que son para el alma. Y eso es una de las conversaciones que yo estoy segura que voy a tener en el día de hoy. No solamente porque es la gran maestra de la comunicación, sino también de vida, de calidad de vida, de familia, de unión. Un ejemplo en toda la extensión de la palabra. Yo me pongo a pensar qué suena o cómo ella se siente cuando alguien dice 40 años de trayectoria. Porque si un año es difícil, imagínense ustedes 40 años y de una forma tan bonita, en donde no solamente está lleno de admiración, de reconocimientos, sino que también es madre, abuela, y además muy buena amiga, muy entregada a la gente. Yo me atrevería a decir aquí públicamente, si ella me lo permite, que yo la llamé sin conocerla para tratar un tema con ella y yo sentí que la conocí toda la vida. Entonces, la calidez, la forma de comunicarse conmigo. Yo dije, no, pero es que yo necesito conocerla, por favor. Así que para mí es un honor tenerla en el día de hoy para tener esta conversación. Esto no es una entrevista, para que estemos claros. Aquí yo voy a aprender, me voy a aprovechar un poco del conocimiento de ella. Denle, por favor, un fuerte aplauso a Lisette Selman, por favor. Muchas gracias, Ivana. Qué presentación tan bonita. Yo encantada de compartir contigo. También vengo dándote seguimiento hace mucho tiempo. Me encanta compartir esta conversación. Corrijo, yo maestra soy de nada. Yo soy una eterna aprendiz. Tal vez la gente me llama así por mi afán de cultivar bien el idioma, la comunicación, porque yo creo que en lo que uno está debe hacerlo lo mejor que puede. Pero valoro eso. Pero yo creo que entonces pudiéramos decir que todos somos maestros en algún momento dado de la vida. Oye algo, todos somos maestros y aprendices a la vez. Correcto. Siempre. Porque yo todos los días, hasta saliendo de mi casa, si me encuentro con alguien afuera, aprendo algo. Es así. Y tú estás enseñando algo. Correcto. Aunque no seas consciente. Eso es así. Sí, porque muchas veces no estamos conscientes ni reconocemos lo que tenemos. Por eso es tan importante actuar bien. Ah, usted ve. Esta conversación empezó muy bien. Pero si yo me voy, Lisset Marie, ¿correcto? Sí, Lisset Marie. Lisset Marie. Me gusta este nombre. Muy bonito. A mí también. Bello. Es francés porque mis abuelos fueron palestinos. Palestinos. Inmigrantes. Y el segundo idioma sigue siendo el francés, entonces. Qué lindo. Y ya que hablamos de la parte, por ambas partes, ¿no? Ambas partes, sí. La parte de comida, me imagino que en el hogar, pues tenía que ir por esa línea también. Sobre todo cuando mami vivía. Ahora esa parte la lleva mi hermana y yo de vez en cuando porque, tú sabes, la genética no nos ayuda mucho. Sí, entonces hay que ir midiéndose. No, pero sí está bien. Y hablando precisamente de su hermana, tengo entendido que son muy unidas. Sí, la verdad es que sí. Extremadamente unidas. Extremadamente unidas. Que eso es incluso difícil porque a veces en la vida somos más unidos a amistades, no a la familia biológica. Pero en este caso, tener una hermana que es casi su alma gemela. Hay que decir que eso no significa que estamos de acuerdo en todo, ¿eh? Ah, no, por supuesto. Lo que nos respetamos las opiniones. Pero al ser solo dos y nuestra crianza siempre impulsó el que la familia, por más diferencia que haya, debe ser el refugio, el punto de origen y de partida, donde uno realmente puede ir a beber agua fresca cuando está en situaciones difíciles a nivel emocional, en cualquier aspecto. Y así criamos a nuestros hijos. De hecho, coincidencialmente, el papá de sus hijos y el padre de los míos fueron hermanos. ¡Wow! Entonces mis hijos se tratan no como primos hermanos, sino como hermanos primos. Y yo creo que ese ha sido uno de los valores más importantes a nivel de familia. Qué importante y tengo entendido que además de que una mujer de mucha fe. Sí. Y creo que eso es, al final todos nos mueve la fe. Sí, sí. Y lo que sea, pero hay que tenerle fe. Y me gusta mucho porque todo empieza en el hogar. Eso no lo podemos obviar. Esa sí. Vienen de una familia que son dos hermanas, pero también los papá y mamá. Sí. Y hay una anécdota que me llamó muchísimo la atención. De hecho, me identifiqué mucho. Porque ustedes pasaron un momento de pequeñas cuando había un tema económico por el tema del negocio de su padre. Sí. Que había caído en quiebra por temas obvios de lo que estábamos viviendo en esos momentos. Y que llegaba esa comida, esa cena, con unas papas. Ah, pero tú hurgaste muy bien. No, tengo un leve apuntador aquí. Un leve apuntador. Sí. Y esas papas. Papas y leches. Y leche, pero que eran para ustedes dos, no para papá y mamá. Sí, porque no alcanzaba para papá y mamá. Y aún así, había felicidad en ese hogar. Lo había, y mucho. Y eso, y yo creo que eso entonces es la parte más bonita. Que sin importar las cosas que nos presenta la vida, viene de un hogar en donde siempre han mantenido que la felicidad no depende ni que depende de lo que tenemos, sino de lo que somos nosotros. Es correcto. ¿Cómo eran esos momentos? Más felices que ahora, porque la ingenuidad ayudaba mucho. Yo recuerdo que, y hoy lo miro con conciencia, de que realmente fue un periodo de muchas limitaciones. Sin embargo, nunca lo básico nos faltó. Pero era de tantas limitaciones que, por ejemplo, yo tenía el zapato de salir, el par de zapatos de ir a la escuela, los tenis del deporte, y las sandalitas para estar en la casa. Y cuando me compraban, porque había que renovar, por ejemplo, los tenis, yo dormía con ellos, porque no quería esperar el día siguiente para ponérmelos. O sea, o por ejemplo, y me gusta recordar esto, porque como estamos viviendo un momento en el que parece que tener es más importante que ser, a veces la gente ve el resultado y desconoce el trayecto. En ese periodo también, para Nochebuena, para Los Reyes, mi mamá lavaba la muñeca de mi hermana, que me lleva siete años. Por tanto, ya ella no jugaba, entonces me tocaba a mí, pero yo no lo sabía. La lavaba, le hacía ropa con alguna… ¿Ropa de ustedes que ya no usaban? Sí, que ya no usaba. Y bueno, para mí eso era maravilloso. ¡Guau! Pero independientemente de eso, fue la época donde, en el vecindario donde vivíamos, había amiguitas de mi edad, todavía era sano jugarnos, sentar en el jardín. El compartir de verdad. Exacto, sin temor alguno. Eso sí, a la sed de la tarde, todo el mundo en su casa, porque no era hora de estar en casa ajena. ¡Guau! Cosas así. Entonces yo creo que todo eso nos hizo a mi hermana y a mí lo que hoy somos, y que nos ha permitido transmitir a nuestros hijos. ¡Guau! ¿Y qué edad tenía en ese entonces? Porque si su hermana le llevaba siete, le lleva siete todavía, pero… Te estoy hablando de mis siete, ocho años. ¡Guau! Apenas empezando lo que es la vida. Sí, sí, sí. Bueno, dirían por ahí los psicólogos que por lo menos ya tenía el ello, el yo desarrollado. Exacto, exacto. Por lo menos. Pero qué importante ver a papá y mamá, que yo me pongo en lugar de ellos, porque lo viví con mi madre, y creo que es lo más difícil para un padre, y usted lo vivió después de una forma muy distinta, pero lo tuvo que vivir. Sí, sí, también. Porque se encargó de sus hijos, prácticamente sola. Sí. Ver a los padres, para ellos ver a sus hijos, el no poderle dar muchas cosas, sobre todo cuando hablamos cosas primordiales como la comida. Claro. Y que ellos vean de que, está bien, no estamos comiendo nosotros, pero somos felices. Y tener que cambiar ese mood de la realidad que ellos estaban viviendo en ese momento. Claro, claro. ¿Qué pudiera decirme, Lisette, en el día de hoy, qué aprendió de sus papás? El rigor, primero, de la integridad. Quiere decir que bajo cualquier circunstancia, la honestidad por encima de todo. Correcto. Segundo, que la vida es un péndulo. A veces estamos de este lado, a veces del otro, o como una montaña rusa, estamos arriba, pero cuando nos toca abajo, también hay que sacar coraje, levantarnos y seguir. Y todo eso nos va haciendo mucho más fuerte. Y tercero, esa unión familiar, a pesar de las diferencias. Mami decía que los hijos son como los dedos de la mano, todos pertenecen a la misma mano, pero uno no es igual al otro. Correcto. Pero a pesar de eso, siempre regresar a la familia. Sí. Y yo creo que eso es fundamental. Entre otras muchas cosas, pero pienso que eso fue vital para crecer con fortaleza, con la autoestima alta, sabiendo que uno viene con todo lo necesario para hacer realidad lo que uno sueña, lo que uno quiere. Y que no hay límite. Y que no hay límite. Que sin importar dónde nacemos, ni las circunstancias que la vida nos presenta, Eso es así. Uno puede cambiar el destino. Que la vida no es color de rosa, pero es en las situaciones difíciles donde uno apriete más. De hecho, yo me atrevería a decir, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que las personas que más cosas difíciles han pasado, son las personas que más éxito han logrado después. Porque quizás esa misma hambre de superación, de echar hacia adelante, es lo que lo ha impulsado a no tenerle miedo al no. Exacto. Y a no tenerle vergüenza al trabajo y al seguir hacia adelante. Y está comprobado. Nosotros estuvimos sentados hace poquito tiempo con Raymond Pozo aquí. Y su historia es maravillosa. Ah, bella. Y escuchándola a usted, hay cosas similares. Y eso no es coincidencia. No, no lo es. Hay que pasar cosas difíciles para uno valorar mucho las buenas. Es así. Tú valoras la luz cuando conoces la oscuridad recta. Claro que tienes la actitud correcta. Eso es la parte más importante. Y por eso es que quizás hoy en día, y sobre todo después de la pandemia, hemos luchado tanto con el tema de salud mental. De la importancia que es el poder de la mente. Suena fácil. ¡Ay, el poder de la mente! Sí, sí. Suena fácil sobre todo cuando uno va bien. Sí, pero en los momentos difíciles que yo siento que uno se comprueba a uno mismo de qué está hecho. Porque a veces ni sabíamos de qué estábamos hechos hasta que lleguen esos momentos. ¿Qué es lo que más extraña de su mamá? Su optimismo y su amor. Nuestros hijos recuerdan todos los días abuelita. Qué lindo. Porque, por ejemplo, tenemos la costumbre de reunirnos en casa los viernes a comer. Pero fue una costumbre que yo asumí cuando mami ya partió. Wow. Precisamente porque entendía que, claro, cuando uno va creciendo ya tiene otras actividades, que si se va de fin de semana, que el trabajo y no sé qué. Pero que había que tener siempre ese momento donde todos pudiéramos converger. No esperar Nochebuena o 31. 31, no. Entonces, por ejemplo, para esas comidas mi mamá le decía a los nietos, ya no a mi hermana y a mí. ¿Qué tú quieres que te haga de comida? ¿Y qué dulce tú quieres? O sea, mami fue siempre muy amorosa por espiritual, por positiva, por optimista. Y todo eso lo he hecho de menos. Sin embargo, es verdad que a la gente que deja huellas profundas y positivas no mueren porque tú las mantienes vivas en el recuerdo. Entonces, todos los días recordamos a papi, recordamos a mami, o con un chiste, o con esas enseñanzas. Y entonces siento que siempre está conmigo. Y si le pudiera decir algo a su mamá o a su papá, ¿qué sería? Sería gracias. Sería gracias por ese esfuerzo, por esa entrega y por ese ejemplo. Por las enseñanzas a través del ejemplo. No tanto los discursos, que nunca nos gustan. A nadie le gusta que los discursen, pero bueno. Pero eran personas que practicaban con el ejemplo. Entonces, eso nos enseñó mucho más, sí. Qué lindo. Imagino que después, años más tarde, pues implementó muchas de esas cosas en su segundo hogar, que es obviamente la familia que ya tiene. Sí, claro. Con sus hijos. Tres hijos varones. Tres hombres. Uy, hay los bellos todos y talentosos. Y con familias muy bonitas. Muchas gracias. Eso quiere decir que ha seguido continuando. Y yo estoy segura que sus padres deben estar muy orgullosos. Yo pienso que sí. A ver, yo también puedo haber. ¿Usted está orgullosa también? Yo sí, sí, muchísimo. Pude haberlo hecho mejor. Ya te tocará a ti. Uno siempre se cuestiona ese rol. Y se hubiera hecho la famosa frase. Claro. Y se hubiera hecho. No, pero al final te das cuenta de que en el momento haces lo mejor que puedes. Y que solo con la experiencia tú puedes modificar algunas cosas, pero no puedes ir atrás en el tiempo. Es verdad. Entonces es el aquí y el ahora y sacar lo mejor de eso. Qué chulo. Yo tengo una duda. ¿Cómo alguien tan jovencita? Ay, tan bella. Pasó de astrónoma, ¿verdad? No, yo quería ser eso de niña. Exactamente, de chiquita. Y pasó a agregose de arquitectura. No entiendo cómo va ese... Porque alguien tan jovencito, tan chiquito, porque eso fue de chiquita, que tenía ese sueño. Sí, sí, sí. Que le gustaba. Obviamente luego se convirtió en todo una arquitecta. Pero ¿cómo una niña nace con este instinto y con este deseo y luego decide formar lo que es la carrera de arquitectura? Tú sabes, Ivana, que es verdad que uno tiene dentro todas las respuestas a las múltiples interrogantes. Con esto estoy diciendo que yo estoy en el grupo de los que creen que no hay una sola vida. Wow. Que venimos a este plano tantas veces como sea necesario para aprender. Y que uno va acumulando experiencias en otra dimensión. Entonces yo pienso que, fíjate, y pienso que ahí hay cierta coherencia también en mi pensar. Yo a los 11 años comencé a cuestionar muchas cosas de la religión católica en la que me formé. No solo en mi hogar, sino en el colegio. Y comencé a buscar en otras fuentes. Y eso ha sido enriquecedor para mí. Entonces pienso que lo de querer ser astrónoma era porque el universo me fascinaba. Claro, claro. Entonces, por ahí comenzó la cosa. Luego, cuando estaba ya en primer bachillerato, que ahora es el tercero, definí que era arquitectura. Y fui fija hacia esa meta y la concluí. Porque es ciencia y es arte. Sí, y había que construir. Es ciencia y es arte. Exacto. Entonces, a veces cuando me preguntan, ¿cómo cambiaste de arquitectura a la comunicación? Bueno, la arquitectura es comunicación solo que con otro lenguaje. Sí, es correcto. Con formas, con colores, con texturas. Y manipular el espacio con relación al ser humano es una tarea desafiante, pero al mismo tiempo maravillosa. Entonces, no fue tan extraño. A ver, fue raro para mí porque yo no buscaba todo esto. Claro. Pero encontré el lugar que me estaba esperando y que me ha permitido crecer, aprender, servir y ser feliz. Qué lindo. Pero, ¿a qué edad se graduó de arquitectura? Yo me gradué, a ver, estando ya casada. Yo me casé a los 20 años. ¿Y a los 23 tuvo su primer hijo? Y a los 23 mi primer hijo. El año del embarazo, o sea, yo me casé faltándome el último año. Eran cinco años. Siguen siendo cinco años. Bueno, excepto en las universidades donde las carreras son cuatrimestres, trimestres. El año del embarazo he salido de la universidad, pero hice otras cosas. Por ejemplo, aprendí a pintar en tela, etc. Bueno, por ahí me dicen que usted es muy buena escribiendo, que tiene muchos poemas por ahí, que escribía, que es poesía. Sí, me gusta, me gusta. Pero eso fue una labor de... ¡Wow! Yo le dije que tengo una apuntada. Dios mío. Sí, es verdad, me gusta mucho escribir. Bueno, entonces me gradué cuando mi hijo mayor tenía unos mesesitos de nacido. ¡Wow! Así que, sí. O sea, que aún hay... y ahí es que yo digo que nada es fortuito en la vida. Y cómo continúa ese trayecto de la confianza y de la educación y del tanto el amor, que es lo más importante que le dieron sus padres. Claro. Porque uno en la pre-adolescencia, en la adolescencia, sobre todo uno ya enamorado, mucha gente deja las cosas a mitad y se autojustifica de que fue por tal cosa o tal cosa. Claro, cada quien tiene su propia historia y las cosas son distintas. La circunstancia, claro. Exactamente. Pero qué lindo ver que aún así decidió terminar la carrera, emprender esta carrera. Sí. Que en esa época era mucho más difícil entrar. Sí. Ni hablar de permanecer. Es correcto. Pero muchísimo más difícil entrar. Y también, al iniciar, también tuvo un embarazo. O sea, los embarazos han sido una bendición. Sí. Sí. La verdad es que sí. Porque ahora que lo pienso. Sí, hasta yo ahora, mira. Sí, porque yo, a ver, mi primer día de trabajo fue el 24 de noviembre de 1984. 84. Y mes y medio después, ya Miledy y Eli me estaban ofreciendo irme con ellos al nuevo proyecto. Y fue en ese lapso cuando descubrí que estaba embarazada. Correcto. Entonces le dije a Doña Miledy, yo, mire, yo estoy embarazada. No, pero tú sabes, entonces ella es muy hábil. Tú sabes lo bonito que sería que tú hagas ese embarazo en la televisión y la gente participa viéndote tu evolución y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues Omar, mi tercer hijo, nació así en la televisión. O sea, que ha sido de muchas emociones desde los 20 años. Sí. Desde que se casó, me refiero, no solamente a las emociones de todo lo que estaba diciendo, sino enfrentar lo que es ya ser ama de casa. Asumir esa responsabilidad. La respuesta, que no es fácil. No, no lo es. Ser madre. Tú crees que te vas a independizar. No caí en ese gancho. Cuando vayas, tú vas consciente de que en realidad vas a cargar ahora el fardo tú con tu pareja. Pero sí, es otra responsabilidad. Mucho más grande. Pero fue, sí, pero fue estupendo. Y que dicen por ahí que uno va aprendiendo en el camino porque no hay un libro de cómo ser padre. No. Como no hay un libro de cómo ser hijos. Es correcto. Entonces, a raíz de eso, también, entrar en lo que es un matrimonio, hijo, y de repente, con poquitos años, porque es sumamente joven, entrar a este mundo que en ese entonces era el mundo de verdad. Sí. ¿Cómo llega esa oportunidad? Porque ahí justamente vemos, sí, sé que la arquitectura, la poesía, la pintura, obviamente el arte corre por las venas. Eso no lo podemos obviar. Pero cómo se da esa primera oportunidad y, además, una gran oportunidad. Sí. Es que alguien cercano a mí supo que Color Vision en aquel momento estaba haciendo pruebas a muchachas para incorporar un talento femenino en las noticias y sustituir a quien tenían en aquella oportunidad. Y pensaron que yo debía optar. Y yo la primera vez me reí. O sea, ¿de dónde se le ocurre que yo? A tanta insistencia decidí. Y el otro día me encontré con Roberto Saladín, que era mi vecino, y fue el aval que terminó de dar ese empujón en Color Vision. Él hacía opinión, tenía un segmento de opinión, para decir, ella debe ser la persona porque, aparte de que en el canal entendían que yo tenía como la condición, él dijo, la conozco, sé de dónde viene y sé que puede ser un valor agregado. Y así comenzó todo. Entonces, los primeros años yo compartía ambos oficios, además de ser esposa y madre. Correcto. Pero en el tiempo tuve que tomar una decisión porque no podía con tantas cosas a la vez. No se hacen bien las cosas. Entonces, me decanté por los medios y no me equivoqué. No me equivoqué. No, y además nosotros se lo agradecemos de una forma que no se lo puede. Claro, porque hay que reconocer que nosotros somos unos privilegiados de tener a una persona como usted. Yo me atrevié a decir en la vida, porque yo que la sigo en las redes sociales, fuera de su trayectoria, y que la veo, usted es como de esa luz que uno a veces necesita en las redes, con unos mensajes que tú dices, pero que fue para mí en ese momento dado. Y esa poesía y ese don que tiene de comunicarnos fuera de lo que son las noticias, fuera de todo esto. O sea que el privilegio es para nosotros. La necesitábamos. Agradezco eso. A nosotros nos tocó también, cuando digo nosotros, me refiero a la generación con la que comencé. Correcto. Yadna y demás. Tuvimos también la dicha de tener buenos referentes. Sí. Estaba Yaqui Núñez, estaba Freddy Vera. Sí, no, Freddy. Estaban publicistas que estaban en torno a ellos, que eran gente pensante. Hernández Rivas tenía una importante participación. Y yo, un montón de personas que fueron para nosotros esa luz, la misma Mireia de Cabral, Elis Pérez, porque siempre hay que tener hacia dónde mirar. Por eso, a veces yo quisiera tirar la toalla cuando veo todo lo que veo, y digo, no puedo tirar la toalla, porque mal que bien, aunque sea a una sola persona, que yo le pueda resultar un rayito de esperanza de que hay un camino que es más lento, es más largo, pero es más seguro. Entonces vale la pena. Yo le voy a decir algo. Yo sé que con sus talleres usted ha cambiado muchas vidas. Conozco muchas personas que han formado parte de sus talleres. Y sé lo que significa, y sé las emociones, pero sobre todo el amor que le pone. Ay, sí. Porque mucho más allá de enseñarnos el comunicarnos y el perder el miedo escénico y a muchas cosas que hemos vivido, por lo cual sé que eso ha sido muy de motivar. Y en una ocasión hablé con un colega, que yo admiro muchísimo, que es Elliot, que es un excelente comunicador, el chico de las noticias. Sí, sí, sí. Y recuerdo que él me comentaba, es que si no fuera por Doña Alicia, yo no me hubiese atrevido a aparecer en la televisión. Es verdad. O sea, que usted no solamente es una persona que, vuelvo y digo, tiene esa trayectoria. Es uno que no se queda ahí. Siempre está motivando a los jóvenes de hoy en día, a esta generación, a hacer las cosas bien. Claro. Y lo empuja y nos da ese valor, porque yo le voy a decir ahora que alguien como usted me diga a mí, dale por ahí. Uno lo motiva y es quizás esa vocecita que uno necesitaba. Y Elliot me recuerdo como ahora que me dijo, no, 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 es que yo solo agradezco porque mi trayecto y mi camino es gracias a ella. Es que esto es una cadena. La vida tiene que ser una cadena, Ivana. Eso es así. Lo que tú recibes es también para compartirlo y darlo. Entonces, si yo tuve la dicha de encontrar personas que me abrieron el camino, lo menos que yo puedo hacer es también abrir camino para otros. Eso es así. Y me complace, me complace escuchar eso y significa que hay que continuar. Pero claro que si yo le dije a usted otro día que usted no nos puede abandonar, que ahora usted tiene que seguir por ahí. Usted ha hecho muchos proyectos de televisión, muchos eventos importantes, pero si yo le pudiera decir, porque no necesariamente el que para nosotros consideramos el más exitoso, significa más para usted. Cierto. ¿Cuál es el que más significa para Lisette Selman? De los proyectos en los que he estado. Que yo sé que la lista es muy larga. No, no tan larga. Pero mira, Temas Prohibidos, por ejemplo, fue un espacio mimado que permitió diseñar un contenido en equilibrio. Y me voy a explicar. Estaban los contenidos, los reportajes, las entrevistas picosas, o en lo político, o en lo económico, o en lo social, o en lo espiritual incluso a veces. Claro que sí. Pero también estaban el contenido positivo, las historias de esfuerzo, de éxito y demás. Entonces, era como la oportunidad de decirle a la gente, no todo es tan malo, también hay cosas buenas y positivas. Exacto. Entonces, era una manera de estar como actualizados, pero poner una notita refrescante. Y sobre todo el primer año, que fue el más desafiante, éramos un equipo que luego se fue reduciendo por razones laborales personales del resto. Fue muy interesante, porque era un periodo a nivel político en el país, crucial. Y eso lo recuerdo con mucho cariño. Pero también este estilo de vida, que fue un programa en el Caribbean Traveling Network, canal que dirigí por siete años, que me permitió conocer mucha gente, que mucha gente me abriera sus espacios personales. Y entonces yo pude combinar la arquitectura y la comunicación. Porque hablábamos del por qué, por ejemplo, está esa planta ahí. ¿Y por qué ese tipo de planta? Ah, porque yo recuerdo que en mi niñez, en mi casa, había muchas de esas y así por el estilo, ¿no? Y nos adentrábamos en una conversación muy personal. Qué lindo. Viajábamos a muchos lugares llevando contenidos dentro de estilos de vida. Y fue también un programa muy bonito. Pero también a lo largo, desde el 84, a lo largo de estos años, también tuvo compañeros por casi 20 años. Y más de 20 años. Correcto. Como Miguel y Susana, claro. Exactamente. Por ejemplo. ¿Cómo se daba esa química? ¿Cómo era compartir con alguien durante tanto tiempo? Yo imagino que se convierte en familia, porque nosotros que tenemos unos cuantos años, paso más tiempo con ellos fácilmente con mi propia familia. Es así, es así. Miguel y yo desarrollamos una hermandad, esa es la verdad. Incluso llegamos a compartir fuera de cámara con nuestras familias, su esposa, sus hijos, los míos y demás. Y tuvimos la suerte de que hubiera eso que tú mencionas, esa química. Que se notaba en pantalla. Que se notaba en pantalla. Porque obviamente esa complicidad, para que la gente entiende, facilita muchísimo el trabajo. Claro. Y que con mirada ya sabían lo que iba a pasar. Justo. A ver, las noticias se hacen en vivo. Sí. Aunque queden a lo mejor grabadas hoy con las plataformas digitales. Entonces, a veces surgían eventualidades y bastaba con esta mirada y ya uno y otro entendía o que había que intervenir o lo que fuera. Sí, fue muy bonito. Y lo más bonito es que la gente, como tú lo has mencionado, lo percibió. Sí. A tal punto que el primer año que nació RNN, en el año 2003, nos dejaron a cada uno como el ancla de los canales. Él en RNN y yo en Telecentro. Entonces nos pusieron compañeros distintos. Y fue un año caótico. Yo me imagino. Porque a pesar de que eran buenos profesionales, ni en esa pareja ni en la mía había esa… Esa química. No. Porque es lo que yo digo, todo está hecho en la vida. Sí, sí, sí. Pero cuando tú encuentras que la energía compagina y se dan todo… Todo fluye mejor. Todo fluye mejor, todo pasa. Y eso es lo difícil. Por eso dicen, no es que la gente copie una idea, la puede copiar. Pero los protagonistas de esa idea son los que no se van a repetir. Exacto. Y yo sé, porque de hecho veía, justamente antes de sentarme con usted, hace unos días, veía las imágenes. Yo decía, pero qué complicidad, qué química, qué forma de comunicar algo tan difícil que son las noticias. Sí, sí. Que sabemos que siempre son lamentablemente trágicas. La mayoría. Y hay un 20 que hay que resaltar lo bueno. Sí. Porque ustedes terminaban con noticias positivas. Sí, esa era la idea. Para no darnos lo fuerte a la hora de dormir, como digo yo. Correcto, correcto. Y esa es la parte buena. Dentro de tantos trabajos, ¿recuerda alguno quizás o algún en vivo que tuvo que hacer que fue muy difícil o agridulce dentro de este trayecto? Bueno, fuimos a Jimaní a hacer un programa luego de aquella catástrofe que pasó en el río, que estaba seco, que había gente que vivía ahí y de repente hubo una inundación. Por ejemplo, porque cuando estás en contacto con la realidad, que no es lo que cotidianamente uno ve, las cosas toman otro matiz. Eso en el sentido difícil. Pero cualquier transmisión, además, en vivo, puede ser complicada, pero tiene una magia. Tiene una adrenalina. Que tú no encuentras en ningún otro momento. Eso es. Claro, porque o las cosas salen bien o salen bien. Y si hay algo que amenaza con que salgan bien, entonces tú tienes que sacar de abajo. Y por eso es tan importante el mantenerse actualizados, el tener cierto… Nutrirse de la información. Claro, y cierto nivel de manejo de la información, del vocabulario, para tú no estar diciendo cuatro tonterías. Por eso en las maestrías de ceremonias siempre le digo a las personas que me cuestionan o que participan en los entrenamientos, ninguna información está de más. No es porque la vas a usar toda, porque uno no es el protagonista. Pero siempre hay que tener un as bajo la manga, porque si hay que improvisar, tú tienes que hacerlo con propiedad. No decir que qué lindo está el salón y qué frío hace o qué calor. Entonces, es estar siempre preparado para cualquier cosa. Por eso que dicen que información es poder. Y yo recuerdo, yo digo siempre que mi generación es una generación que está entre las dos aguas. Me paso a explicar, nosotros empezamos con chuletas y leyendo los mini mensajes en un televisor. Y el famoso alargar a lo digital que a mí me ha costado, independientemente de la edad que tengo, me ha costado mucho porque vengo de algo muy distinto. Y es cierto, uno tenía que estar muy preparado porque llegaban invitados en vivo y a usted le pasaba y uno tenía que saber quién era. Y no había un celular para uno digitar y poder averiguar de quién se trataba. Tú sabes que eso me pasó estando yo en Raintel, en Buenos Días. Estoy hablando del año, no sé, 87, 88, por ahí. Los principios, como digo. Sí, exacto. Literalmente los principios. El programa era en vivo y, bueno, había que hacer la entrevista a un invitado internacional que venía acompañado en aquel momento de Doña Mercy Jaques para hablar de un evento sobre la moda y no sé qué. Yo lo único que sabía del Señor era que venía de Nueva York. ¡Wow! Pero dame un chance, déjame, no siquiera tengo el nombre del Señor porque no estaba pautado. Doña Mercy se apareció con el invitado. Y no hay tiempo, al aire. Y entonces, pues, continuamos aquí en Buenos Días y nos preparamos para conocer detalles de un evento sobre la moda que esta vez tiene carácter internacional, organizado por Doña Mercy Jaques, que viene con un invitado directamente desde Nueva York. Dejemos que sea el mismo que se presente, porque ¿qué iba a ser? Correcto. ¿Qué iba a ser? Yo no sabía cómo se llamaba, no sabía cuál era el papel que jugaba, si era un diseñador o si era un, no sé. Y cosas así, entonces hay que... Bueno, eso se llama preparación, porque efectivamente, usted lo dijo, hay mucha gente que se acomodaba al pronter y que cuando eso fallaba se quedaba frisado. Sí, sí, sí. Y yo creo que justamente por eso es importante el uno prepararse. Tengo entendido que usted preparó a Amelia Vega. Sí, es cierto. ¿Usted me corrige? No, es así, es así. Me imagino que está muy orgullosa del trabajo que hizo. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero voy a decir que es que en ella había muy buena materia prima. Es decir, siempre fue disciplinada. Las clases eran a las siete y media de la mañana. Siempre fue puntual. Esa niña llegaba sin una gota de maquillaje y te puedo decir que es hermosa de verdad. Qué lindo. Pero además entregada a lo que era su entrenamiento. Tenía compromiso real a eso. Lo que yo le sugería, lo que aprendíamos, ella lo implementaba. Es decir, fue muy buena alumna y verdaderamente, sí, me hace sentir orgullosa, pero yo solamente puse ahí un toquecito. El valor es de ella. Pero yo creo que le comenté en esa conversación y se lo voy a decir aquí públicamente. Yo sé que los tiempos han cambiado y eso obviamente habla mucho de cómo está la sociedad, de los valores que tenemos, de un sinnúmero de cosas, del acceso que tenemos a lo bueno y lo malo, sobre todo los niños. Hoy en día un niño de siete años maneja el YouTube mejor que yo o que mi mamá. Ah, sí, sí, sí. O sea, yo tengo amigas que tienen hijos que me dicen, tía, tú no sabes y me quitas el control. Efectivamente, pues como no tenemos esos límites, pero hay muchos géneros musicales, hay muchas cosas en la comunicación. Y ya que usted preparó una américa, hay mucha gente, por ejemplo, yo entrevisté hace poquito a La Perversa, un par de gente de lo que es la música urbana. ¿Usted se atrevería o le gustaría, por ejemplo, preparar a una toquicha, a una Yailene, si ellas se le acercaran? Si ellas tuvieran la intención de prepararse para lo que es este mundo, no solamente dentro de su área musical, sino la comunicación y dar estas entrevistas, porque al final del día nos representan de una u otra forma a nivel internacional. ¿Por qué no? Pero tú lo dijiste. Si estuvieran en la disposición. Si tuvieran esa misma disposición que tuvo Amelia. Yo sería su primera admiradora. Me encanta. El problema es que no les interesa. Sí. Y tal vez ni siquiera por ellas o por ellos, sino porque la industria. No, no lo exige ya. Exacto. O les lleva a que mientras más promiscuos, mientras más vulgares, pues más venden. Porque la industria no es una ONG, no es una fundación. Lo que busca es dinero. Y si a la gente lo que le gusta es la basura, pues basura le doy. Sí. Y qué pena. Porque el problema no está en el gen. El problema no está en el dembow. No, para nada. El problema está en las letras. El problema está en la imagen. El problema está en los movimientos y en la obscenidad. Ok. Porque antes la sola sugerencia era interesante. Pero ahora, como todo se expone y se expone de manera vulgar, yo pienso que se respeta a la persona que lo interpreta y se respeta al que lo consume. Pero yo le voy a ser muy honesta. Yo he entrevistado a muchos urbanos, tanto de República Dominicana como en línea internacional, o hasta no urbanos, músicos en general. Y muchos me han sido honestos, diciéndome, Ivana, yo no me siento orgulloso de las letras que hago, pero esto es lo que alimenta a mis hijos. ¿Ves? Pues me estás dando la razón. Correcto. Hay muchos de ellos que no están de acuerdo con lo que venden y con lo que enseñan en este momento. Y eso pasa hasta con los comunicadores que están hoy en día. Yo te pregunto, ¿tú aceptarías cualquier trabajo que vaya en contra de lo que tú crees? No. Aunque tú te estén muriendo de hambre. Está complicado. Mire, yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque yo viví situaciones muy difíciles y ahí es que yo digo que uno se pone a prueba de que está hecho. En mi casa duramos más de seis meses con la luz cortada. Yo no tenía dinero para sacar a mi mamá de una clínica y no he hecho lo mal hecho. Ah, ¿ves? Entonces... Pero Dios hizo milagros en mí. Siempre hay una salida. Hay una fuerza mayor, señores. Ivana, ah, mira. Hay una fuerza mayor. Qué bonito que tú has dicho eso. Se lo estoy diciendo de corazón. Ah, y yo lo avalo. Porque usted me hizo recordar y de vivir momentos. Y tengo muchos testimonios. Porque es verdad que es fácil decir esto que estamos diciendo. Cuando tenemos la nevera llena o un vehículo en el que montarnos. Claro. Es verdad. Lo valioso es decirlo y aplicarlo cuando realmente estamos en necesidad. Sí, sí, sí. Y yo no lo estoy diciendo de la boca hacia afuera. Porque ya hemos hablado de los procesos que hemos vivido. Ambas. Sí. Entonces, siempre hay una salida. Sí, es correcto. Entonces, sí, hay que alimentar a los hijos. Pero yo puedo alimentarlo haciendo ya ni queque y venderlo en una esquina. Es verdad. Ah, bueno. Entonces, no se diga más, como diría mi tercer hijo. Por aquí yo dije que me mandaron unas cuantas preguntas para usted. Y esta me llama muchísimo la atención. Que dice, si le dieran la oportunidad o si usted quisiera dirigir la Comisión de Espectáculos Públicos, uno, lo aceptaría. Y dos, ¿qué haría? Yo no creo en las prohibiciones. Y voy a explicar el por qué. Yo creo que eso alimenta el morbo. Cada vez que se ha prohibido. Sí, claro. Y es, a ver, es una reacción natural del ser humano. Cada vez que se ha prohibido, ya sabemos que no se prohíbe nada, un tema cualquiera porque es obsceno, porque no sé qué, la gente va y lo busca y lo consume más. Sí. Es como los que están ahora en la boca de los chismes. A veces yo pregunto, ¿y esa quién es? Tú no sabes quién es, pero se desabla todo. Ah, pero como yo no tengo tiempo para todo eso. Correcto. Porque mientras más tú le des espacio, le das más vigencia. Yo no creo en las prohibiciones. ¿Tú sabes lo que yo creo? En contrarrestar todo eso con lo bueno. Con lo bueno. A ver, si tú le dejas solo el espacio a lo que no vale, vale por su contenido, por su calidad musical o lo que fuera. Claro. Entonces, claro, la gente, ¿qué es lo que va a consumir? Eso. Pero cuando tú le dices a la gente, no, espérate, también está esto. Sí. Digo yo. El abanico de oportunidades. Correcto. La decisión es de cada quien. Pero yo creo que la estrategia está en facilitar y bombardear los medios y las redes con las cosas buenas. Pero entonces ahí tenemos algo que usted dijo ahorita. Esto no es una fundación. No. Y lamentablemente estamos viviendo unos tiempos. Digo lamentablemente porque eso desencanta a muchos jóvenes. Claro. Y hasta no jóvenes. A gente, yo me imagino que tiene toda una vida en esto que dice, ¿cómo hemos llegado por lo menos a que la comunicación o que esto sea de esta forma? Claro. Es bueno tenerlo todo un poco, pero un poco. Eso sí es una realidad. Claro. Ahora bien, que predomine más lo malo que lo bueno es lo que me imagino que a cada uno de nosotros, pues nos da como ese dolorcito en el corazón, a mí particularmente. O por lo menos que suene más. Exacto. Pero tenemos entonces unos medios de comunicación en donde hay mucha gente con proyectos muy buenos y con muchos proyectos de calidad, pero no tiene el patrocinio, no tiene lo que se necesita lamentablemente para sostentar esos proyectos. Cierto. Porque precisamente los proyectos de calidad, la palabra lo dice, calidad, requiere personas preparadas, personas que hay que contratarlas, mucho más horas de trabajo y mucho más sacrificio, me atrevería a decirlo. Pero la gente en el camino dice, yo estoy haciendo algo bueno, pero los patrocinadores no están porque van atrás de un rating. Sí, es más difícil. Y el mismo dueño del canal, el productor, le va a decir, mira, discúlpame, pero que esto me está dejando más. ¿Y cómo entonces luchamos contra eso? Esa ha sido la lucha de siempre, para ser honesta. Pero si vamos a la música, Juan Luis Guerra no se está muriendo de hambre. Es lo correcto. Pavel, Luñez tampoco anda con una mano delante ni otra atrás. No está como Juan Luis, Pavel, yo sé. Pero es exitoso, se ha internacionalizado y demás. A nivel de programas, tanto en la radio como en la televisión, sí, es mucho más difícil. Pero yo te puedo mencionar programas con buenos contenidos. Ahí está Leyadna, por ejemplo. Espectacular. Pechucho. O está, qué sé yo, María Cela. Bueno, Nuria tiene otro estilo y ha sido exitosa por otras cosas, pero bueno, no hay vulgaridades. O sea, es más difícil. Reitero, el camino es más lento, sí, es más duro, pero es posible. Lo que pasa es que yo creo que hay que buscar ese equilibrio. El Coro de la Semana era un programa maravilloso. O el de la noche que tenía Freddy. No sé, mira Raymond y Miguel que con humor de altura mantienen a la gente encantada. Pero usted me acaba de mencionar marcas de República Dominicana que nos representan de una forma impresionante. Pero nuestra generación, si yo pudiera decirle, díganme dentro de lo que tenemos ahora, que es un abanico de muchas cosas, alguna figura que usted ve que quizás pudieran seguir los pasos de toda la que usted acaba de mencionar. ¿Cuáles serían? No, aquí hay jóvenes de mucho talento. Claro, hay más mujeres que varones porque no entran más. Son más atrevidas. Yo creo que sí, eso es verdad. Pero también pienso que el tiempo va cambiando. Pero mira, Yandra, por ejemplo, mientras estuvo, porque ahora ha pasado su rol más de mamá y esposa momentáneamente, entiendo, fue exitosa mientras tenía su participación, tanto en la radio como en la televisión. Por ejemplo, mira Pamela. Espectacular. Mírate a ti misma. Estoy pensando. Bueno, pero a ver, fíjate, por aquí han pasado y tú has mencionado algunas figuras de todo tipo. Sí, es correcto. Es correcto. Porque todo el mundo tiene una historia y siempre una conversación interesante si uno sabe colocarle las preguntas. Eso es así. Entonces, es posible lograrlo. ¿Va a costar más esfuerzo? Sí, pero tú vas a dormir más tranquila. Podrás seguir mirando de frente sin tener que bajar la cabeza. Y el día que tú tengas descendencia, se van a sentir orgullosos de ti. Y podrás corregir con calidad moral. Porque si no tienes calidad moral, entonces, ¿por qué vas a exigir lo que tú no das? Pero yo creo que usted dijo algo muy importante. Y es que al final del día, los que le tememos, no solamente a Dios, sino a fallarle a nuestros seres queridos. Y por eso es que todo empieza en la familia. Porque muchos de nosotros decimos, yo quizás aceptaría trabajo, pero ahí Dios mío lo que dijera mi mamá. Me ha pasado. No, porque quizás yo me pongo un traje de baño. Ay, no, no, pero espérate que a mi mamá no le gusta eso. Uno, por la educación que tiene y por la formación con la que uno fue acompañado, uno aprende a qué decirle que sí, qué decirle que no. Quizás entonces lo que necesitamos mucho más es más tiempo en familia. Más tiempo de conversación real, menos de las plataformas digitales. No es que son malas, son muy buenas, me encantan. Claro, y súper útiles. Y al contrario, qué buenos que son, pero de uno depende a que uno le da clic a seguir y a que no. Hay muchísimos coach, muchísimos psicólogos, mucha gente que se ha encargado de proporcionarnos cosas positivas. Sí. Entonces quizás eso es lo que nos hace falta. Tú sabes que tú has dicho algo vital. Es el tener en el hogar el ejemplo. Y tristemente hoy día no es así. Ya no es un asunto ni de clase social, ni de nivel socioeconómico. Y porque pasa a todos los niveles. La familia está atomizada. Aunque esté la familia nuclear o aunque estén los nietos con la abuela que viven con él, no importa la composición. Correcto. La familia está atomizada. Lo que quiero decir es que cada quien está en su ruta. A veces no nos comunicamos mirándonos a la cara. No escuchamos la voz. A veces en la misma casa, en el celular. Ven a comer. Entonces sí, nos falta más eso. Más tiempo real. Pero ver el ejemplo. Sí. Eso es así. No el discurso. Es ver el ejemplo. Sí, porque muchos podemos decir, como dicen por ahí, el papel lo aguanta todo. No, no, claro. El papel lo aguanta absolutamente todo. Yo sé que usted es defensora de los animales. Sé que les encanta. Pero ¿a qué le tiene miedo Lissette? ¿A qué le teme? Yo siempre he dicho que le temo a no tener miedo. A ver, y me voy a explicar. Sí. El miedo en condiciones ordinarias y en una dosis básica siempre es importante porque va con el instinto de supervivencia, de protección personal y demás. Sobre todo en estos tiempos. Yo nunca he pensado, fíjate, más allá. ¿A qué podría yo tenerle miedo? Tal vez por mi fe. Claro, que eso permite que no. Porque situaciones difíciles hay, aún hoy día. Es verdad. Si yo le dijera el heladito crema, ¿qué le recuerda? Ay, Dios santo, mi niñez. Mira, cuando yo tenía hasta los 11 años, pasaba el carrito, que ya no se ve, de los helados cremita. Y si yo hacía la tarea, bueno, la rutina era llegar al colegio, bañarme, hacer la tarea, ¿verdad? Y entonces sí tenía permiso para jugar o para comerme un helado todos los días. Mira, tú no conoces las monedas de aquí, excepto la de 5 y 25 y la de a peso, pero aquí había fracciones. Aunque oficialmente el Banco Central nunca ha dicho que las fracciones del peso no existen. En realidad no existen hace mucho. Pero los helados costaban, los de agua, 5 centavos. Y los que estaban rellenos de leche, que eran de fresa y de naranja, costaban 10 centavos. Entonces, claro, ese era mi premio por hacer la tarea, bañarme, tener mi habitación recogida y todo eso. Me emociona mucho eso, sí. Me recuerda a esa época tan bonita. Y qué lindo, porque yo la veo y la veo sonriendo y recuerdo su historia. Digo, qué impresionante que probablemente en ese momento haya sido la persona más feliz del mundo. La verdad que sí. Y ahí volvemos otra vez. Fíjese con lo que uno es feliz. Ay, sí. Yo jugaba con tierra y un palito, literalmente. Wow. No necesitaba nada más. Impresionante. Y esa casa en la que vivíamos, en aquel momento a mí me parecía que el patio era enorme. Y resulta que cuando volví de adulta era como de este tamaño. Wow. Para que usted vea como la vida. Pero en ese ching de patio yo era feliz. Correcto. Y siempre tuve un perro. Yo, yo le, sí, y de hecho su amor por los animales, perdorado por los años. Sí, sí. Ocho nietos. Ay, sí. Tres hijos. ¿Cuál es el rol más difícil? Porque ella es abuela, yo imagino. Dicen por ahí. El de ser madre. Dicen por ahí que ya la forma que corrigen a los nietos no es la misma. No, porque ya a mí no me toca ponerle disciplina. Eso lo toca a los padres. El rol más... Cuando digo padre hablo papá y mamá, pero no el rol, el rol de madre. El rol de madre. Y pueden ser adultos, seguirás obviamente riendo y festejando con ellos, pero también sufriendo y preocupándote por ellos. Es el papel más duro. Wow. Imagino que también no fue fácil porque una carrera, otra carrera y enfrentarse ya, porque se divorció cuando sus hijos eran muy jóvenes. Sí, sí. Enfrentarse a lo que es tres varones. Sí, sí, sí. Y aquel periodo de adolescencia fue terrible. Sí. Sí. Yo cada vez que yo atra... De hecho, hoy mis hijos me dicen, mami, ¿cómo tú podías con nosotros? Bueno, hay que hacerle una estatua, ¿verdad? Sí, verdad. Bueno, no tanto, pero fue difícil. Pero muy satisfactorio. Es decir, igual que yo, mis hijos tampoco son perfectos. Tenemos muchos defectos o debilidades, no defectos, no debilidades, pero son hombres íntegros, son buenos esposos, son buenos padres y son buenos ciudadanos. Y yo, para mí, eso es muy importante. Yo sé que actualmente la tenemos en un programa en el Canal 4. Sí. Yo la veo, pero todo fashion, todo, todo. Yo digo, pero señores, ella parece que tiene 20 años, que de hecho lo aparenta, porque todo está en el alma y como uno lo trata. Ah, sí, es verdad. Es un programa muy chulo, a mí me encanta, en lo particular. ¿Cómo se da de que, obviamente, ya con un formato diario, porque no es fácil volver a la televisión diaria, y este formato acompañado de mucha gente joven también? Así es. Somos un grupo, yo lo defino como un grupo heterogéneo y homogéneo. Muy bien. ¿Por qué? Porque los que estamos tenemos edades distintas. Correcto. Digamos que inclinación diferente, porque están los humoristas, están los de teatro, y personalidades diferentes. Pero tenemos un punto común. Nos respetamos y nos queremos unos a otros. Y entonces, eso hace que todo el trabajo fluya y nos apoyemos. Y creo que es una oportunidad bonitísima. Para mí es una terapia. Wow. Los muchachos y todo el personal, o sea, me cuida, me mima, me respeta. Y a veces, es que Doña Lisen, no, que va a respetar, pero nos vamos a respetar igual. Pero yo valoro mucho eso. Qué lindo. Y el ser parte de la nueva imagen de la televisión pública más, porque realmente digo que debe ser la referencia para el resto de los canales y recordarle a la sociedad que es posible tener un contenido para todo el mundo, que sea divertido, que al mismo tiempo nos ayude a aprender y a recordar lo que aprendimos y tal vez olvidamos, y hacerlo con dignidad. Entonces, yo me lo estoy gozando muchísimo. Mucha gente ha dicho como tú, y tú bailes, y tú te... No, pero yo lo he visto. Y tú te quedas en un balecito, y uno se... Digo, señores, pero yo me río, hago chistes, bailo, salto, o sea... Tenemos que estar claro que usted era una bailarina de ballet. Tampoco es que las cosas son coincidencias. Muchacha, pero tú deberías trabajar en la Dirección Nacional de Investigación. Oh, pero bueno, y tu equipo también. Oh, tantísimo. Sí, es verdad, es verdad. Buena época. Dejé el ballet cuando me casé a los 20. Sí. O sea, que realmente esos pasos ahora hay que sacarlos de otra forma. Yo no le puedo dejar ir sin preguntarle por alguien, porque cada vez que hablo con él, su referente, y muchas veces me menciona su nombre, es Santiago Matías, y siempre me dice, es que yo la admiro demasiado. Es una de las grandes comunicadoras en nuestro país. Y me dijo, conchale, qué privilegio que la tenemos. ¿Qué usted opina de Santiago Matías? Que rompió todos los esquemas y ha sido muy hábil de encontrar un nicho que llenar con su estrategia. Correcto. A Santiago siempre le voy a agradecer. Yo hace unos años, cuando era gerente de comunicaciones de la Dirección General de Aduanas, estábamos implementando un registro que nos compete a todos como usuarios de las compras por internet. Y a mi equipo, que era joven, yo le decía, ayúdenme a ver dónde debo ir para comunicar todo eso, porque hay que abarcar todos los públicos. Y a una sola voz me dijeron, usted tiene que ir al programa de Santiago Matías. Y yo, ¿y quién es Santiago Matías? Claro. Digo, bueno, él tiene un programa de radio, cuando estaba todavía en las emisoras de… En Cacú, en la 27. En la 27 de febrero. Digo, no, pues fenómeno. Digo, pero yo no sé si usted va a querer ir. Y yo, ¿por qué no? Bueno, porque el programa, usted sabe, y dicen cosas. Digo, bueno, pero yo pienso que nadie se va a atrever a decir cosas fuera de tono conmigo. Digo, dale, que yo… No, yo voy, yo voy, hicimos el contacto. Y siempre le voy a agradecer que tuvo la delicadeza de tratarme con respeto, no solo fuera del aire, en el aire. De hecho, antes de yo entrar al aire en la entrevista, él dijo algunas cosas y sus compañeros de entonces también. Y cuando se fueron a una persona me dijo, disculpe que nosotros dijimos eso. Yo, no, tranquilo, que ese es tu estilo y tu programa. Correcto, es su forma de comunicar. Siempre lo voy a agradecer. Creo que ha sido un hombre hábil. Me encantaría que tanta influencia pudiera nutrir más, pero bueno, cada quien… Pero uno nunca sabe. De repente se dan proyectos y yo sé que él siempre está dispuesto a abrir su parrilla y sé que siempre busca cómo ampliar y no quedarse solamente con lo que ya tiene su terreno conocido. No, no, sin duda y así lo ha demostrado, pero tiene que ser coherente con sus contenidos. Entonces es difícil tú, de repente te has pasado la vida comiendo manzana y ahora quieres comer piña. Entonces no sé, pero bueno. Pero ahí lo veremos. Yo quiero agradecerle de todo corazón por aceptar esta conversación conmigo. Para mí ha sido y es un privilegio no solamente tenerla en el día de hoy, sino seguirla. Ahora, porque vuelvo y repito, esos mensajes, esos videos que usted sube a través de Instagram. Yo a veces, tengo que confesar, como buen brechero, aún siguiéndola, a veces entro y le doy para abajo para seguir viéndolos porque sin importar el tiempo, es como la buena música, como lo voy a leer, perdura en el tiempo. Y a veces yo digo, conchale, pero ahora me pega con esto que estoy viviendo en este momento. En aquel entonces era otra historia, pero igual me pegaba. Claro. Y se lo agradezco de corazón, no solamente de parte de la comunicación, sino también de una ciudadana que busca y que apuesta que todavía hay gente buena, gente que nos inspira y que nos motiva sobre todo y que nos hace sentir que no estamos solos. Y esa es la parte muy importante. Así que gracias de corazón. Denle, por favor, un fuerte aplauso. Yo agradezco la invitación. Bueno, si no creyera en ti, en la calidad de tu trabajo, tal vez habría declinado con elegancia, sin decir, no, yo no voy. Sin embargo, desde el primer momento, Alex es testigo. Sí. Yo dije que sí. Y me agrada haber tenido esta conversación tan interesante y amena, además, que me ha sorprendido más de una vez. Voy a aprovechar para decir en el aire que tienes mucho bagaje. Muchas gracias. Y espero que tienes mucho talento, que me encantará verte ascender todavía más, seguir brillando, que te mantengas actualizada, pero nunca te desvíes del norte, porque es posible ir con los tiempos. Correcto. Es posible ganar popularidad sin renunciar a tus valores. Muchas gracias. Me has gratamente impresionado. Ay, gracias. De verdad que sí. Así que enhorabuena y yo muy complacida de este momento tan bonito. Al contrario, ya yo puedo no trabajar más, me puedo ir de vacaciones, puedo dormir tranquila. No, hay que pagar las cuentas, hay que pagar las cuentas. Sí, pero se lo agradezco muchísimo porque uno recibir esa palabra es como cuando uno la recibe de personas que admira mucho y yo admiro mucho a mi madre por un sinnúmero de cosas. Muy bien. Creo que el ser una mujer valiente y no solamente enfrentarse a mudarse de un país, sino a todo lo que la vida conlleva. Y yo la admiro mucho, la admiro mucho, admiro mucho su fortaleza y sé que sus padres no están, pero los admiro. Y creo que hasta la historia de ellos está ahora en usted y usted la va pasando de generación en generación. Así que mucho cariño, respeto y más que agradecida. Igual. Y espero que esta sea la primera de muchas. Ojalá, ojalá, yo encantada. Por favor, ahora sí nos vamos.